¡Hola! Bueno, pero voy a ir... Tenemos... Tenemos una sorpresa Entonces ahora cuando os conectéis os la contamos Es una buena sorpresa No podéis ver mi cara Hola 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 ¿Cómo nos ha conectado María? No lo vais a creer Vale, ya puedes empezar ya el 5 ¿Ya? Hola, buenos días Bueno, no lo vais a creer Porque nosotros estamos aún que no nos lo creemos No sé si os acordaréis de Vanessa Que es una oveja que llegó muy mal al santuario Que tenía una hernia Que la habían arrancado la oreja Que ha pasado dos cirugías Una para recolocarle la hernia Y otra Para amputarle la oreja Y que se le hizo en su momento Se le hicieron pruebas Para comprobar antes de la cirugía Que no estuviera embarazada Porque la anestesia era mayor riesgo Pues bueno Pues hace un par de semanas Estuvimos revisándolas a todos Y yo le dije a Edu Ostras Edu, van él Tiene un poco de ure Digo, que raro Digo, pero es que no puede estar embarazada Pero mirad lo que ha pasado Ay, mi chico ¿Qué tal? Ay, ¿qué haces? ¡Está a punto con ese de pie ahí! ¡Están todos alucinando! Vamos a poner que las están tapando, pero sí molestan mucho. ¡Eso gusta a ti! ¡Lleva una cintienda! Es que no me quiero acercar porque Vanessa es un poquito tímida y si encima... Es la playa que se pone de pie. Acaba de nacer. Son los puertos de un bebé que tiene que estallar enseguida. ¡Como lo miran todos! Sí. ¿Como están todos ahí alucinando? Ahora no... Bueno, cuenta ahora... Espera. Ve contándolo ahora. Lo vamos a hacer ahora. Mira, mira, ya está intentando... Bueno, vamos a dejarles un ratito. Tranquilos. Sí. Pero vamos a... Vamos a llevárnoslos a un box separados para que ellos dos estén más tranquilitos. Que bonita, por favor. Me muero. Me muero. Me muero. Están ahí los... Me muero. Me muero. Está apunquito. Está apunquito. Bueno, veis Vanesita sin su oreja, la más bonita del mundo Y un hijo, ¿es hijo o hija la obra? ¿Qué te parece? No lo veo desde aquí, no lo veo A ver si ahora me dejan agacharme, es que si me agacho me vienen todas las orejas y me mueven Y no, así que Ella no tiene la placenta de todo, si es que acaba de nacer Ahora en cuanto se arroja un poquito, nos lo llevaremos ya a un sitio Le desinfectaremos luego ella el ombligo y todo Y ya les dejaremos tranquilos ¡Eh muchachos, que no están más! Es que están todos alucinando Bueno, ahí están comiendo A ver Está dando sus pequeños pasitos Yo me mantengo a distancia para no molestarla con el fumo Uy, que se cae Uy, que se cae Uy, uy, esto es así ¡Casi, casi, casi, casi! Mira que tú puedes A todos los niños que se acercan A ver a la nueva unión de la familia A saludarle y a recibirle Por ahí, por ahí, por ahí A la nueva unión de la familia A la nueva unión de la familia Mira, Susi Aquí están todos los niños Ahora lo siguen entiando Está en forma Sí, sí, ha nacido muy bien Ha nacido muy sano Muy bonito Le van saludando uno a uno Se van acercando Y le van saludando Si se acercan todos de golpe Vanessa se empatará Ahora se acercan otros dos Los demás están aquí esperando Este ya es puntito Siempre les cuesta un poco Pero las demás son muy buenas enseñanzas Mira Ya se han acercado mucho de golpe Ya se han acercado mucho de golpe Alá, qué bruto Oye Está siendo un poquito brutito Entonces ya va Laura La mente Oye, otra vez de pie Es un maquinón Tienes detrás a tu mami Para seguir Alex Ya vamos en sitio apartado Y ya se quedan los dos tranquilos Están acercando Las que más se están acercando Son las que han sido mamá Las mamás Como que quieren ayudar a Vane A cuidarlo Vane seguramente Vane es muy joven Seguramente sea su primer bebé Su primer bebé Y además Ya va el resto de su vida Ha sido en libertad Qué bonito Ha sido en libertad ¡Suscríbete! 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 Circa seguir... ... الضischen... O sea, uno por uno van pasando todos... Vamos saludar a un miembro de la familia... Van más, veníamos allí... ...veníamos a ponerles el desayuno... y hemos tenido que... ...que pararnos a medias... muy bonito sacaré de Vanessa y su oreja pero tiene un hijo curiosísimo buscando ahí bueno es un poquito más atrás ahora enseguida aprenderá un poquito más y bueno vamos a cortar ya vamos a cortar ya porque vamos a preparar todo y a llevarla tranquilo un besazo enorme y os iremos contando vamos a cortar ya vamos a cortar ya